En este evento, ¿a qué se debe por favor? Varias cosas, primero yo soy representante del grupo Gildemeister que dentro de las marcas que tiene, tiene la marca Motor Mundo y dentro de la marca Motor Mundo tiene este vehículo que es el Brilliance que es un vehículo hecho en China, costo-beneficio que está ya usándose mucho como vehículo taxi en Lima y en varias zonas del país entonces es una gran iniciativa la que están haciendo acá la posibilidad de lanzar esta idea del chasqui taxi que va a hacer que se vaya modernizando el parque automotriz aquí en el Pusco que es muy necesario, ¿por qué? porque estos autos vienen con todas las medidas de seguridad modernas que no tienen los autos más antiguos sobre todo los ticos que proliferan el tico es el auto más inseguro que hay en el mundo hoy en día en cambio estos son autos que vienen con todas las medidas de seguridad para mejorar la seguridad vial y aparte de eso también vengo a hacer una charla sobre seguridad vial que vamos a hacer mañana, el día de mañana en la feria si no me equivoco y es una charla para darles algunos consejos de cómo ser conductores más seguros que lo necesitamos en nuestro país porque tenemos un grave problema de accidentes fatales y accidentes graves ¿Y algún consejo para los conductores por la alta incidencia de accidentes de tránsito y muertes en carreteras? Lo primero, el primero que tiene que encargarse de la seguridad es el mismo conductor el conductor tiene que tomar conciencia de que no se puede correr, no se puede ir a exceso de velocidad hay que estar muy atento, se cruzan los peatones, se cruzan todos no es culpa del peatón, el primer responsable es el conductor, eso es lo primero pero lo segundo es tener un auto con medidas de seguridad porque como dices, si tienes un auto muy antiguo, con los neumáticos viejos, con los frenos gastados y un auto que seguramente en esos años no era un auto muy bien preparado desde fábrica y que hoy en día después de tantos años ya se ha desgastado más, es un auto mucho más inseguro entonces la seguridad empieza por el conductor y segundo por el vehículo que estamos usando